Hola gente, bienvenidos seáis todos a las logradas aventuras del WoW. Bien, en este vídeo os quiero mostrar cómo conseguir un objeto que está bastante buscado para transfigurar. Me estoy refiriendo al sombrero de Contramaestre. Es el sombrero que os dejo aquí la imagen, un sombrero de pirata, pero os mostraré dónde se puede conseguir. Antes de todo, deciros que el drop de este sombrero es bastante bajo. El drop ronda sobre un 0,6 y en según qué NPC es 0,04. Os diré qué NPC nos puede despojar este sombrero para transfigurar si queremos ir de pirata. Y también os diré el precio, el precio que tiene porque este objeto, como todos los verdes, se liga al equipar. Bien, estoy aquí en Dalaran y aquí me voy a venir a subasta para que veáis, por ejemplo, en mi reino. Este es el sombrero, ¿vale? El sombrero de pirata. Este objeto ronda sobre unos 25-30Ks, ¿vale? Mira, ahora está, por ejemplo, uno lo está vendiendo a 24-499 y el que más, 30Ks, 284 oros. Deciros que es un objeto bastante buscado, sobre todo para la gente que le gustan las transfiguraciones. Bien, como os he dicho, este objeto es tela. Para poderlo farmear bien, os aconsejo que vayáis con un brujo. Pero podéis ir con cualquier PJ, druida, lo que sea, porque el objeto en sí se liga al equipar. O sea, no lo podremos pasar entre personajes, incluso ponerlo en subasta como mucha gente hace. Bien, voy a conectar con una bruja porque tiene la pasiva de respirar bajo el agua. Porque el NPC que nos suelta, bueno, la mayoría de los NPCs que nos sueltan este sombrero, o bien son peces o bien son tiburones. Bien, lo dicho, voy a conectar con el brujo y nos vemos ahora. Bueno, gente, ya he conectado con mi bruja y es un personaje que os recomiendo, una clásica. Os recomiendo por el hecho de la habilidad que tienen todos los brujos. Aliento inagotable, que permite respirar bajo el agua, ¿de acuerdo? Y aumenta la velocidad un 20% durante 10 minutos. Con esto nos va a servir porque los bichos que nos pueden soltar el gorro o bien son peces o tiburones. Y primero vamos a empezar aquí, ¿vale? En el norte de la vega de Tuercespina. Porque en todo este río de aquí, ¿vale? Todo este río que va desde el bosque del ocaso y muere aquí en el arrecife mortal, todo este río de aquí, hay unos peces que son los peces que se llaman furia dientafilado, ¿vale? Que son los que más drop tienen. De hecho, todos los NPCs que hay, tanto en el norte de la vega de Tuercespina y en el cabo de Tuercespina, nos podría soltar el sombrero, pero con un drop muy, muy, pero que muy bajo. Ronda, el más bajo, pues imaginaros, 0,01, ¿vale? Nosotros estamos buscando los que más drop tienen de todas estas zonas para conseguir el sombrero. Bien, ya estoy llegando y lo suyo sería empezar aquí, donde empieza el río. Bueno, desemboca el río aquí, ¿vale? Para que os veáis, aquí está la base de la horda, ¿vale? Voy a abrir mapa, me encuentro aquí. Y la cosa es coger todo este río, buceando hasta aquí, hasta aquí. Y una vez lleguemos hasta aquí arriba, volver a bajar. Es seguir el río, ¿vale? Si yo me meto en el río, amplío la cámara un poco, me voy a echar el bufo, ¿vale? Para que no me ahogue. Y vamos a ir nadando. Y nuestro objetivo son los peces. Los cocodrilos, no. Si queréis matarlo, os lo podéis matar, pero... Estos peces hay pocos, pero los hay. Bien. Bien, aquí ya tenemos uno. Furia, diente afilado. Este es el que nos interesa, ¿vale? Y sería seguir todo el río y probar suerte. Ya digo que el drop es bastante bajo. Por eso es tan caro. Pero si queréis farnear y echar unas horitas, a ver si sale el sombrero, pues, mira, es una manera de también pasar el tiempo e intentar hacer oro. Ya os digo, os pongo aquí en imagen el precio que tiene. La verdad es que en esta parte del río hay pocos, pero hay. Normalmente suelta basura, pero ya os digo, es intentar conseguirlo. Si lo conseguís, triunfáis. Eso os lo aseguro. Porque es un sombrero que anda bastante buscado para la gente que colecciona transfiguraciones. Solo se puede transfigurar con personajes que usen tela, ¿vale? Sacerdotes, brujos, magos, etcétera, etcétera. Mato a este y os digo la otra opción que tenéis para poder conseguir el sombrero de contramaestre. Voy a matar estos dos que estoy viendo, este y este. Nada, mierda. Ya os digo que no me va a salir a nada más venir. Sería mucha suerte. Bueno, vamos al otro objetivo que nos podría soltar el sombrero de contramaestre. Vamos para allá. Bueno, gente, otra opción es venirse a estos tres barcos, ¿vale? En este primero, ¿vale? Voy a abrir un mapa. En este primero, que es este de aquí, este de aquí, vamos a encontrar una EPC que se llama Mary Smith, la quejumbrosa. La vais a ver en forma humana o en ocasiones también está en forma wargen, ¿vale? Para que no os confundáis. Bien, en este barco está, aquí os he dicho, que nos puede soltar el sombrero con un drop que tiene de 0,04. Es poco, pero es bastante. Me explico. No lo podría soltar, como dije antes, cualquier NPC, pero el drop es muy, muy, muy bajo. 0,2, 0,3. 0. Perdón, rectifico. 0,01, 0,02. ¿Vale? Muy bajo. Y estamos buscando, pues, los que más drop tienen. Una de ellas es entrar en este barco. Para que os veáis, también está el guapo, Duncan, que es este de aquí. Verán qué guapo es. Pues nada, nos ponemos por aquí. Y la NPC se encuentra en la parte de aquí abajo, que es esta humana, ¿vale? La que he tarjeteado ahora. Este me molesta. Este también. Me chupo la vida. Y bien, y esta, pues, si queréis farmearla, es ponerse aquí, ¿vale? Ir matándola. Ir esperando a que respawnee. Mira, no me ha soltado. Bien, y ahora tenemos otra vez aquí, ¿de acuerdo? Está aquí. Deciros que reaparece este NPC cada 5 minutos. Es un respawn bastante largo y muy pesado. Pero, como podéis ver, el conseguir este sombrero cuesta mucho. Los peces hay pocos en el río, como habéis comprobado. Y esta NPC, pues, el respawn es bastante largo. Entre comillas. Son cada 5 minutos reaparece una vez que la matamos. Bien, la voy a volver a matar. Y no me ha soltado nada. Ahora me tendría que esperar otros 5 minutos para que reaparezca, ¿vale? Esta forma de intentar conseguir este sombrero es bastante pesada. Y hay que tener mucha paciencia. Bien, otra opción que tenemos es coger, nos salimos del barco. Y justamente en el mar de aquí. Ay, que me he equivocado. Siempre me equivoco. Cuando me meto en los barcos. Ya que estoy, mato al guapo. Y a este también. Ya está. Le chupo el pecho. ¡Hala! Bien. Otra opción es, nos metemos aquí en el mar. ¿Vale? ¿Veis estos tiburones? Manrojo de los mares del sur. Todos estos tiburones también tienen un drop del 0,04. Por ciento de drop. Y esta es, pues una forma más rápida. Incluso, creo que es la más efectiva de todas. Porque de peces en el río hay pocos. Como habéis comprobado. Nada, es de suelta. Y farmear a la Mary Smith's, pues es bastante canchino. Bueno, aquí como podéis comprobar, hay más tiburones, más opción de, bueno, no de pescar. Bueno, sí, también se podría llamar pescar. Pero de obtener un drop más rápido. Como podéis ver, hay más tiburones que peces y no hay que esperar cinco minutos que aparezca. ¿Vale? Y nada, y es tener suerte. A ver si ese 0,04 nos viene y nos despojamos el sombrerillo. Y os aconsejo, pues eso, un brujo, porque así podéis respirar bajo el agua. A no ser que tengáis las potis estas que nos permiten respirar. Mira, me ha salido una maza. A ver, ¿qué es esto? Que bien, bien, no sé por qué drop andará, pero lo voy a guardar por si acaso. Porque el drop de los verdes de estos tiburones normalmente suele ser bastante goloso en subasta. Por lo menos me ha soltado un verde. No es el que yo quería, que es el sombrero, pero bueno. Y están por toda esta zona, ¿vale? Alrededor de los barcos. Si nos vamos más, levantamos la vista, empezamos a ver más tiburones. Bueno, en este caso, Manrojo de los Mares del Sur. Venga, ahora te toca a ti. A ver si este me suelta el sombrero. No. Bueno, gente, después de estar casi dos horas aquí matando tiburones sin parar uno detrás de otro, pues al final me ha salido el sombrero de Contramaestre. Lo voy a poner aquí donde coloco los verdes. También me salió la maza, como visteis. Estos también me han salido el yermo de rayas de gorila, que es Maya, que es este de aquí. Un sombrero muy feo. Esto de cuero, que es un pecho. Y un cinturón falange de la águila. Y por fin me salió el sombrero de Contramaestre. Ya os digo que he tenido bastante suerte, porque para mí, en mi punto de vista, dos horas me ha parecido poco. Normalmente he tenido suerte. En pocas palabras, he tenido suerte. Y nada, por fin lo he conseguido y como yo no lo voy a vender en subasta, me lo voy a colocar. Lo acepto. Y aquí tenemos el sombrero de Contramaestre. Mirad que guay le queda a los gnomos. Aquí, novedad. Aquí, el sombrero de Contramaestre. Y así es una forma de conseguirlo. Yo, por fin, la verdad es que estoy contento que me ha salido. Me voy a poner el que tenía. Y nada, ya sabéis que si queréis conseguir el sombrero de Contramaestre, que es este de aquí, os lo muestro otra vez, pues solo tenéis que venir aquí a matar tiburones. O bien, a hacer la ruta del río, que es más cansino, eso sí. Y tener suerte, como he tenido yo, y que os salga el sombrero. Bien. Pues me voy a salir de aquí. Nada. Ahí. Vamos a coger monturrita, voladora. Y os muestro el sombrero mejor aquí, a la luz del sol. Y me despido aquí, en la islita esta de aquí. Me voy a poner otra vez el sombrero, para que veáis lo chulo que es. Y nada, si queréis farmear este objeto, ya sabéis por dónde encontrarlo. Y nos vemos en siguientes vídeos de este tipo. Buscando objetos verdes que son bastante golosos en subasta o para la colección de transfiguraciones. Sin más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo. Y, como suelo decir, que todo os vaya perfecto. Hasta luego. Chao. 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 Chao.